La verdad que el equipo a lo largo del partido tuvo una diferencia muy marcada sobre el rival, no pudo concretar las diferencias que tuvo, sostuvo el partido todo el tiempo conviviendo en el campo del rival, en el área del rival, generó por las 11 situaciones de gol y eso también nos alienta a pensar que el equipo tiene una idea y tiene una identidad que va seguramente a acercarnos a la clasificación. Yo sigo esperanzado y muy confiado de que si jugamos con la convicción que tuvimos hoy vamos a estar en el Mundial. Jorge, acá, ¿cómo estás? Estamos en vivo por Directive Sports. Recién en el final de la pregunta más o menos lo decías, pero viendo los otros resultados, calculo que ya estarás al tanto, viendo que Argentina tiene que ir a Ecuador y el nivel que ha tenido el equipo en estos tres días, me gustaría saber cuál es tu diagnóstico, cuál es tu balance de este corto tiempo, estos tres partidos y de la situación en este momento de la selección argentina. La situación no es cómoda, pero la clasificación sigue dependiendo de nosotros y como depende de nosotros, por las diferencias que le hemos marcado a los rivales que hemos enfrentado, que no le pudimos ganar en el tanteador, pero sí en el desarrollo, yo confío que marcando esa superioridad que tenemos a través del juego y las situaciones que queramos relacionadas a los rivales, para nosotros es muy esperanzador todo lo que viene. Yo tengo una gran ilusión que está avalada por la representatividad de estos futbolistas en el campo que hoy jugaron un partido muy bueno, a mi criterio, y que solamente les faltó el gol. Jorge, estamos en vivo para TES Sports. Está claro que como jefe de grupo tenés que estar, por supuesto que con la mentalidad ganadora y bien alta de cargo lo que viene, está claro que no podés caer ni vos ni tampoco tus jugadores, pero cuánto tiene que ver quizás lo mental adentro de un partido cuando vos sabés si te ves superior al rival y la pelota en el palo o los arqueros rivales son figuras, desde lo mental a un equipo, cuánto le influye eso de manera negativa dentro de un partido. No, mirá, yo estuve en el vestuario con los jugadores y la verdad que le decía que estamos siendo una selección muy contundente en lo que busca y lo que encuentra en cada partido. esa defensa de una idea de protagonismo y de superioridad que marca a Argentina en cada encuentro que le ha tocado, nos ilusiona con saber que el último partido que tenemos que ganar para vincularnos a la clasificación está dentro de cuatro días y nosotros estamos muy bien, más allá de que el resultado no refiere a lo que yo estoy diciendo como desarrollo. Entonces, te vuelvo a repetir, yo estoy muy esperanzado, ni siquiera me pongo a pensar en la bronca que tengo por no haber ganado, estoy ilusionado con lo que viene. Buenas noches, estamos en vivo para ESPN. Quería consultarte si hay alguna forma de tratar de mejorar los niveles de contundencia en función de que en el desarrollo Argentina es más que los otros rivales, pero no puede traducirlo. Quería saber si tenés alguna herramienta para los próximos días mejorar esos niveles de contundencia o simplemente son cosas que se dan a partir de la espontaneidad de los futbolistas. Yo creo que teniendo la tranquilidad que esos jugadores son contundentes por naturaleza, que están viviendo un momento de necesidad que a veces genera de que haya un impedimento que posibilite la concreción, pero que la búsqueda, si hoy fueron 14 o 12 o 11, tendrán que ser más y eso está garantizado. Yo creo que el equipo nunca bajó los brazos, hizo un desgaste enorme y la verdad que merecía otra cosa, pero bueno, nos tocó esto, hay que afrontarlo, enfrentarlo y seguramente, como decía antes, con la convicción como lo hizo el equipo hoy, vamos a ganar el Ecuador. Jorge, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Javier Aparicio, estamos en vivo para Salta. Buenas noches. Refiriéndonos a la pregunta del colega, hablaba de la contundencia. ¿No le da miedo o no se puso a pensar ya en su cuarto partido que este equipo ante la palabra final o partido determinante, por más que genere situaciones, algo le pasa en un momento del partido o lo supera la instancia o el equipo de tanto ir y no poder cae en un bajón anímico? ¿Ha podido hacer ese balance? Y ya que los jugadores no hablan, cuéntenos cómo fue el después de este partido porque el de hoy fue un mazazo. El tema de la contundencia por lo que nosotros estamos buscando es que la clasificación al Mundial. Son momentos donde el jugador tiene que tener mucha calma, mucha paciencia y si yo divido la palabra paciencia, es paz y ciencia que nos va a generar por ahí la posibilidad de que ese desarrollo que te estoy diciendo nos genere la chance de tener la frescura para garantizar que con tanto dominio partidos como este hay que ganarlos de manera mucho más clara. Pero esto es fútbol. Y el fútbol a veces te da y a veces te quita y a veces sin mucho merecimiento ganas partidos y a veces con tanto merecimiento no los ganás. No hay que buscar tantas profundidades de aspecto que a lo mejor tanto ustedes como nosotros por ahí desconocemos. Con respecto a su segunda pregunta. No, el equipo está con rabia, con bronca pensando que si gana en Ecuador va al Mundial y está ya pensando en lo que viene. La verdad que me he encontrado un grupo de futbolistas que hoy estuvo a la altura de lo que le pedí y eso también me genera en mí que esa identidad que ha logrado en el corto tiempo que estamos nosotros acá nos permita ilusionarnos con el partido en Quito. Jorge, por acá a tu izquierda, Federico Bueno de Fox Sports. La situación está en el plano de ganar como sea, ¿no? Pero ganar como sea no se entrena. Entonces es muy importante saber cómo es el semblante de los jugadores, vos que los podés ver a la cara. Te pregunto si los notás enteros, por un lado, y por otro, si tenés pensado citar a algún otro futbolista por la lesión de Fernando Gago. No, lo que te comentaba recién. Nosotros venimos al vestuario y la verdad que hay un clima de entusiasmo cuando nos enterábamos que si ganamos el partido en Quito clasificamos y hay una convicción que me llama mucho la atención porque van a seguir buscando como buscaron hoy, como buscaron con Venezuela y seguramente vamos a encontrar porque sería muy injusto que un grupo que esté tan entregado como estuvieron estos jugadores hoy no encuentren llegar al Mundial. Seguramente vamos a generar que tengamos la conciencia y la intención de que si concretamos el 20% de lo que generamos estaremos ahí en Rusia. Lo de Fernando, me acabo de entrar en el diagnóstico y la verdad que eso sí que fue un mazazo, ¿no? Porque un jugador que entró en un momento del partido donde se necesitaba mucha claridad, el pase final, dejó por la lesión y nos obligó a un cambio muy rápido, fue muy doloroso porque era un jugador muy valioso y que tenía muchas ganas de estar. Jorge, estamos en vivo por Radio Mitre. Preguntarte qué fue lo que no te gustó del equipo y qué autocrítica hacés de este empate. Del equipo, la verdad que todo lo que yo le traté de generar en la propuesta no tengo ningún reproche, sinceramente. Con respecto a la autocrítica, seguramente uno imagina que como no se ganó, hubiera intentado a lo mejor un cambio más ofensivo cuando salió Fernando, pero nos hubiéramos quedado por ahí muy expuestos con Luca, un poco más cansado a las transiciones de Perú y si Perú por ahí nos convertía, nos quedábamos ya sin ningún tipo de posibilidades. Y en esas decisiones de momento uno puede analizar algún error en la conducción que seguramente debe haber y que analizaré con más tiempo. Hoy lo que puedo decir es que el resultado y el desarrollo tiene que ver con lo que nosotros planificamos y eso es nuestra responsabilidad. Jorge, estamos en vivo para Clos Continental. Te consulto qué buscaste con Di María por derecha y en todo caso, qué no te gustó que los terminaste sacando de entretiempo. y en la semana nos hablabas de buscar sociedades, de buscar conexiones más allá del sistema táctico. ¿Crees que lo conseguiste o que en estos días tenés que seguir buscando? No, lo de Ángel, sabíamos de que... Mirá, Ángel viene con una... venía de Juárez solamente 15 minutos en su club, venía una lesión importante, que es la que sufrió con Venezuela y solamente jugó 15 minutos en su club. Sabíamos de que el gasto del partido hoy va a ser intenso, de que teníamos un partido también dentro de muy poco. La posición por la derecha estaba vinculando a que... la posibilidad de que pase mercado como un lateral y que nosotros tengamos la conexión entre Di María y Messi, que lo han hecho en algún momento. como mercado por ahí estaba un poco más ocupado porque subía mucho más a cuña por izquierda, intentamos poner un extremo como de Trigón y de Pierna Ávil, muy picador, mucho más fresco y por eso el cambio de Ángel. Pero estábamos buscando por ahí la posibilidad de encontrar todo el tiempo esas sociedades que vos mencionás y en algún momento del partido se vio reflojado que aparecieron, en otros no, pero la búsqueda estuvo siempre. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches. Ricardo Fioravanti de Crónica TV. Quería consultarte cómo terminó Mascherano, si va a llegar al partido del martes frente a Ecuador y después cómo vas a reemplazar a Cuña. Mascherano terminó muy cansado, pero terminó bien. Hizo un desgaste enorme, un gran partido, pero terminó bien. Esperemos que lo podamos contar con él para el partido de Ecuador. Y lo de Acuña no tengo seguridad de que esté suspendido más allá de la amarilla. Me comentaron que tiene una sola amarilla, no tiene dos. ¿Cómo le va, Jorge? Buenas noches. Usted sabe que esto es fútbol y entiéndalo bien. ¿Usted cree que todas las selecciones en la última fecha van a jugar a ganar? Yo estimo que sí. Estimo que sí. Pero le vuelvo a repetir, nosotros hoy, por el tipo de enfrentamiento que hay, estoy convencido que si ganamos en Ecuador, clasificamos. Entonces depende de nosotros. Así que eso me da una esperanza nueva que la voy a aprovechar, que voy a dejar todo y estos jugadores van a dejar todo para aprovecharla y seguramente va a ser así. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches. Acá. María Robarela para Radio Nibuil y Canal 7 de Mendoza. La consulta es acerca de que ayer decías que imaginabas que la selección iba a salir con furia. Si esa furia, ¿crees que se vio demostrada dentro de la cancha o quizás no se vio plasmada como vos lo pensabas? Sí. Para mí estuvo manifiesta porque el equipo convivió, te diría, dos minutos solamente, dejó respirar a Perú. Dos minutos tuvo capacidad Perú de dar cinco pases, cuatro pases. Fue un esfuerzo enorme con todo un equipo metido atrás, fortalecido psicológicamente porque el gol no llegaba de Argentina aún siendo superados, tanto por afuera, por adentro, en pelotas detenidas. Eso también estimula a aquel equipo que se está defendiendo y va fortaleciendo su idea que era solamente defenderse y contragolpear. Nosotros estuvimos muy bien en el plano anterior porque neutralizamos cada contra de Perú que tiene jugadores muy rápidos y la línea defensiva los neutralizó. Y como te decía, los partidos van cambiando de matices o en la estructura de acuerdo al resultado. como Perú como nosotros no pudimos ser contundentes con mucho tránsito en el área rival, el partido se siguió jugando con un Perú consolidado en su área. Acá Verónica Brunati para TES Sport. Entiendo que seguramente si se abría el partido con un gol era otro partido y eso no sucedió. Ahora, Lionel Messi tuvo tres ocasiones claras, cinco asistencias. ¿Qué más se le puede pedir al 10 de la selección argentina? No, nada. O sea, Leo nos dio un partido que lo jugó con mucha intensidad, presionó, buscó, no bajó un segundo de buscar, tuvo chances, generó chances, metió pelotas de gol en lugares que eran imposibles. Hoy tuvimos a un Messi muy intenso y muy de cara a lo que Argentina necesita. estoy convencido como decía antes que si nosotros estamos como estuvimos hoy no tengo ninguna duda que Argentina va al Mundial. Jorge, acá, acá a su izquierda. Marcelo Andrueto del diario La Gacera de Tucumán. Usted antes y después del partido con Venezuela hizo una referencia al tema del bloqueo por la presión. Quisiera preguntarle cómo notó al equipo hoy y en este nuevo escenario y por otra parte si en alguna oportunidad consideró la posibilidad de incorporar a un psicólogo deportivo dentro de su equipo de trabajo. Mire, la verdad que si el reflejo del equipo hoy más allá del resultado fue con mucha autoridad. Hoy Argentina fue muy superior a Perú con mucha autoridad. Después, bueno, ya le voy a repetir el resultado no dice lo que estoy yo puntualizando. me parece que hoy si el equipo hubiera estado caído abatido y se hubiera bajado los brazos estaría un poco preocupado. Yo vuelvo a repetir y vuelvo a insistir que me voy con la sensación de ver una selección argentina muy entera y muy preparada más allá de no haber encontrado triunfo hoy. veo un convencimiento y percibo un convencimiento grupal en estos chicos que permite ilusionarme. Últimas dos preguntas. ¿Cómo? No, no, si lo necesitaría acudiría. Creo hoy que la verdad que creo que me parece que el tema hay que seguir puntualizando en la convicción que hoy tuvieron y que seguramente el gol y la clasificación llegará. Ahora sí, últimas dos preguntas. Jorge, acá en el medio. Nahuel Lanziliota para el diario Clarín. Hoy Benedetto tuvo algunas chances, no la pudo meter. En el partido anterior con Venezuela Icardi había tenido algunas chances en el primer tiempo, no la pudo meter. Generalmente al 9 a veces entra una racha negra cuando juega un equipo y se lo banca porque en algún partido puede meterla y la racha cambia. ¿Qué se hace en estas instancias cuando tenés muy poquito tiempo cuando ahora queda solamente un partido probaste con los dos, ninguno la pudo meter. ¿Qué se hace? ¿A quién se banca? ¿Qué tenés pensado hacer? ¿Lo vas a analizar? Son dos grandes goleadores porque su historia muy cercana a eso indica. Tener la sabiduría de poner al que en el partido próximo tenga los niveles de contundencia muy altos. Eso se percibe también, se siente y bueno, esa es mi responsabilidad que tendré que asumir y de la cual me hago cargo. ¿Qué tal? Jorge Eduardo Martínez de la agencia TELAM. Mucho se habló del cambio de escenario de este partido. Se habló tanto como del partido en sí. Quisiera saber cómo vio al hincha de la selección hoy en la cancha de Boca donde la selección no venía a jugar hace rato y qué le diría ese hincha con cara al martes y usted dijo que los jugadores hoy se fueron con más ganas que nunca para el martes. ¿Piensa que los hinchas tienen la misma esperanza? Espero que sí porque la gente reconoció el esfuerzo de los jugadores. La verdad que lo de la gente hoy fue impresionante. El cariño y el afecto que recibió la selección argentina hoy en este estadio fue increíble. Creo que lo percibieron todos. No hace falta que yo lo diga. Los jugadores también lo sintieron. Por eso por ahí la bronca de no haberle dado el triunfo. Pero te vuelvo a reiterar ese cariño generó algo muy importante en el interior de cada jugador. Seguramente el martes vamos a ir con todo. Jorge, gracias a todos.